El TT-8, has vuelto. Me ha ido mucho el TT. Se ha ido y madre mía, qué rayos tú. ¡Fu! Tormenta eléctrica, como decía el plano. Aquí hay un poco de rentencio por arreglo de calzada. El TT-8. Aquí ha hecho... Un par de minuticos. Aquí a la derecha, tormenta eléctrica. El TT-8. Una buena tormenta para bajar las temperaturas. Rathnomad-bajo. Qué negro está el cielo Agi a la derecha. Está siendo... Está cayendo gorda ahí, eh. Pero gorda. Elieclano. Igual evito, y el clano. Para que te hagas a la idea. Las tormentas bajan desde Soria hasta Castellón, abarcando Molina de Aragón al Barracín Teruel-Sarrión hasta Castellón-ETC. Ah, vale, vale. Entonces ya han pasado. Ya han pasado, y el clano. Si bajan de Soria para abajo, están a la derecha. Han pasado de largo. PTR-bajo JSI 350. Ya estamos a Cui. Buenas. Si me había ido ahí abajo. Elieclano. La de Teruel si te pilla. Si. PTR-bajo JSI 350. Paramos. Todavía no. ¿Qué cámara se ha quitado? PTR-bajo JSI 350. Calleja para AA que tengo que evacuar jajajajaja. El TT-8. Se ha desconectado la que apunta adelante que tienes a tu lado. Y ZAN-bajo JSI 350. Se quedó congelada la que te enfoca el volante. Vale. Ese cable está perdido. Dark NOMAD-bajo JSI 350. Con estas temperaturas los USB se funden. El TT-8. Y la de copiloto cuando pasas un bache gordo hace flashes negros. El TT-8. Pero con baches gordos gordos. Número 6 El Cuco-13 Buenas tardes Calleja que tengas buena ruta Seonare Una nube, a ver si sube hasta Acui Leandro Valenz Esto parece la serie caza tornados Pepe Lutege Y quieren que paguemos peajes con estas carreteras Si tío Es una mierda Tan flipado Me llaman Coco Buenas por las tardes con miedito en el cuerpo Mañana me toca vacunarme Ojo Tienes miedo por qué tío Yo lo que no acabo de entender El impuesto de circulación es precisamente para el mantenimiento de las carreteras Y todos los vehículos lo pagan ¿Qué hacen con eso entonces? Jaja Leandro Valenz Al final era lluvia El TT-8 Se ha filiado la cam de copiloto Gart nomad guión bajo Cam de copiloto es Joder Al final ya tiene que parar El TT-8 Madre mía jajaja Las cámaras se han puesto de acuerdo Igual que los neumáticos Calón X-38 Pero dónde está cayendo esa maravilla que venga para Salamanca Jajaja Pablos guión bajo 0-2 Está lloviendo un poquito Si Calón Pero poco 490 mal Oye Ruka Oye Ruka los PCS que te gan tarjeta AMD son los únicos que no se les puede cambiar la tarjeta gráfica Dark nomad guión bajo Agua fresquita a marcianos asomarse por la ventanilla que hace calor De Androval Ostras como KMK Gensos Frank Hoppe Frank Hoppe Kuntal vamos Calleja Muy bien Frank Me llaman Coco A ver si me transformo en un imán de frigorífico jajajaja Si es así Me dejas un hueco en la lona derecha Voy pegado Aitor 1-9-8-8-Romeu Buenas Calleja ¿Por dónde vas? Estoy Pack 490 mal Hoy veremos otra tormenta perfecta Se on are Tranquilo arroba me llaman Coco Mete mete en un alien pequeñito que cuando crezca es timazo chulo y ya no te hace falta mascota Es broma yo ya tengo dos y no pasa nada Con agua el asfalto se vuelve una pista patinaje Esas primeras gotas son súper peligrosas Pepe Lutec Va la peña folia con agua Poco miedo les tienen Esas primeras gotas no son nada cómodas Es un poco locura Mira así como van Leandro Valencia A toque el marciano con el remolque azul Me llaman Coco Ja 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 No paseo Nared que bueno Sereas Montaré mi centro Pokémon en el brazo a ja 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 Soy Kami Que envidia de tiempo Me lo dices o me lo cuentas Me lo dices o me lo cuentas Que sea bueno Que sea bueno tío Que sea bueno tío Ya te digo que no pasan a malo Lo malo es no tener precaución con el virus Fran Hopper ¿Por qué zona vas? Esto Fran Esto es Aragón Paun Bosch 92 Hola Calleja buena ruta grande Hola Paun Quisi getts Faltans Algo Quivi Te cheapi 788 Cuantos accidentes de coches has tenido Ningún amigo Solo se lo hace de precavido Pepe Lucefe Que indica la aguja de la derecha del cuadro Las revoluciones amigo Las revoluciones Seonare Las tormentas deberían decaer cuando cae el día Así es como refresca Dark Nomad-bajo Los accidentes solo en el asentor Arnaud Nadie quiere tener un accidente Paul Boss 92 No Una pregunta de novato Los días así de poca lluvia o lluvia Se puede coger el Vitar DNE Dijeron que si lo hacía Mesearia la tijera es cierto Es peligroso Te peluteje Es peligroso Antes oscilaba mucho Las revoluciones de la derecha oscilaba Has visto a Calleja Has visto a Calleja Arroba Kimitegamer 787 como va a tener accidentes y con ese pecho que tiene y le ha dado la naturaleza para hasta el Titanic está más fuerte que el vinagre jajajaja No tiene pinta de que vaya a caer más No tiene pinta de que vaya a caer más No tiene pinta de que vaya a caer más No tiene pinta de que vaya a caer más Lo que voy a hacer es para quien salga Pique Arrion bajo de IESI 350 Calleja traete la tormenta pa vuelva que nos asamos como pollo o jajajaja Ojalá 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 Pau Vos 92 Que se hace entonces los días de lluvia al bajar un puerto montaña retenerlo con las marchas y no tocar el ritarde Exacto Solo freno de pie Te puedes bajar más suave A menos velocidad El TT8 Y ya con el retarde también 23 grados poca broma Me llaman Coco No es broma Marcianox pero ya le gustaría a más de uno tener la habilidad de conducir que los años le han otorgado Madre mía que rayos tú La tormenta perfecta viene por ahí Broker guión bajo 71 Pues aprovecha la fresca y haz el descanso Calleja Si Te pentejo Estaba pensando eso Que contraste de cielo Que guapo Digo voy a... es que fíjate fíjate como... estamos rodeados de tormentas Estamos rodeados de tormentas Estamos rodeados de tormentas Cuidado no Exacto Exacto Si El retarder hay que usar lo menos posible Mira el mega camión PTR guión bajo JSI 350 Calleja una pregunta cuál es el consumo del camión a los 100 km hora Jesús guión bajo Cito Unos 30 litros Joder pues manda unas pocas de tormentas para el sur Me llaman Coco Ten cuidado Rubén Que más al fondo es destino final jajajaja Tú mira voy a dejar... voy a dejar esa vista De las tormentas Mientras voy a echar un... una Coca-Cola rápida A por un montadito de lomo que es horrible Si tío Mira el que pasa con... las cámaras tío Esa cámara está pegando el... Es que tengo esa cámara ahí tío que me está pegando el cable tío PTR guión bajo JSI 350 Gasta igual que mi Volvaben Phaeton No puede ser PITZAN guión bajo Que aproveche Gracias PITZAN Muchas gracias Pepe Luteje Buen provecho Broker-bajo 71 Ese bidón de Repsol hace las veces de papelera desde la década de los 60 El bidón de Repsol A los que... SR-Bajo Jaya A estirar las piernas al fin Vamos a estirar las piernas chicos PTR-Bajo JSI 350 Te lo cambio calle JA en Alphaiton Caben 5 en Alcamion Vamos ahora 110 personas jajaja Si no Que pirata sois Joder que puta Es que si la dejo esta cámara No vais a poder ver nada Ya estoy por aquí Bonito campo Ya llevo el 5G de la Pfizer ¿Ya llevas el 5G de la Pfizer? Borcafer 08 Me meto al directo y calleja en un secarral Estamos en el chocarral tío El chocarral Esa tormenta viene jodida De agua JZ 93 Viva a calle JA Pasa TS fresco y nubla Opaquidos Broker Bion bajo 71 Uno haciendo pipi Si pero no se ve Me he fijado y digo Eh Y ese ¿Ande va? Sirimiri Un poco sirimiri Inicial Bion bajo JISI 350 Otro muesecito más Gracias Calleja ponte el abrigo Oh jajajaja Oja Ojalá Estreamblams Ojalá había falta Inicial Se ha suscrito Con tu Lo leo Lo si Ostras vaya rayo Está cayendo unos rayos Ahí delante Ahí delante Se está preparando Una tormenta buena buena Fijar como viene El agua para aquí Va a caer Una chaparra De agua Que vais a flipar Va a caer Una chaparra De agua Que vais a flipar Pero flipar SR guión bajo Yaya Vamos sin miedo Frank Hopper ¿Cuánto tiempo vas a estar parado? ¿De cuánto es el descanso? De 45 minutos De 45 minutos Pero voy y vuelvo ahora Voy al baño Echa una mera Me tomo Una Coca-Cola Y continuamos Y continuamos Broker guión bajo 71 Yo no me bajo de la renoleta Que me mojo No, todavía no está lloviendo Pero va a llover Pero va a llover Ese agua Esa nube Que hay delante Esa nube Trae agua de cojones Esa nube Trae agua de cojones Y rayos Es eléctrica Y está muy cerca O sea Enseguida nos va a impactar Y va a impactar fuerte De lleno Por eso he decidido pararme Si continúo Si continúo Me va a pillar Me va a pillar Antes de que me pille La evito Antes de que me pille La evito Porque esa Esa trae mala leche Pide unas migas con humas Aquí Aquí no hay de eso Marciano Aquí no hay de eso Que no sé por qué se desconectan Las cámaras Cables tensos No entiendo Del calor Me extraña Del calor me extraña Pero viene Viene agua Hacia donde vas Voy hacia Zaragoza Realmente está la zona Estás esperando turno Para el servicio Ja 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 No Estoy esperando Pensándome muy bien Si Si dejar las cámaras activas O poner un vídeo Pero me jode Que no veáis la tormenta Me jode que no veáis la tormenta Porque va Va a entrar agua A punta pala Es que igual no toca Es que igual no toca No lo sé Ahora vengo chicos Os dejo Un musicota De la buena Y os muteo un ratito ¿Vale? Ahora vengo chicos Son carne Ahora vengo Espero que Aguante Si no Luego lo relanzo Miau Miau Ahora vengo chicos La botella Esa es la basura Va a ir Hostia tú Una mascarilla Terrorista Esa es la basura En la basura Vengo Killah Ev州 Ev州 No Oh , Eh ex Gracias. 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 Mala pinta. Vamos a ver. José Manuel Ramos 1973. Golfos, si estamos aquí, viendo el paisaje, jejeje. ¿Qué? ¿Y nos gusta el paisaje? El verde, el verde Teruel. Paco Gamerm. Calleja las cámaras que tienes del Aliexpress enfoca de maravilla y menuda vistas de fondo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Lo que no sé si funcionan todas. Veo y elevación bajo, Mauro. ¿Por qué antes se pararon? Muy buenas tardes. ¿Cómo andas? Hola, buenas tardes. Muy bien. Aquí haciendo una pausita de 45 minutos. Llevamos 28. Mientras he ido al baño. La pausita esa que tanto decís de las 4 horas y media. Mirad. ¿No veis? Tiene que completarse la de abajo. José Manuel Ramos 1973. Es la que tiene que completarse. Si subes un poco más, verás el Socarral. Sí, sí. Seguimos subiendo. Enfe. Seguimos subiendo. Enfe. No, aparte de cámaras, lo que pasa es que desde que me hicieron partner, ¿vale? Consigo sacar todo en Full HD y que la gente pueda elegir la calidad a la que verlo. Cuando empecé, lógicamente, no puedes ponerlo en Full HD. Lo puedes poner en Full HD, pero la gente, por ejemplo, en Latinoamérica tienen problemas. Tendría problemas para ver el stream en Full HD. Hay veces, depende del servidor que tocaría, que no podrían elegir calidades. Ahora sí puedes elegir calidades. Es la diferencia. Es por eso no ponía, la ponía en 720 antes. Zenfraak. Eso nunca lo entenderé de Twitch porque lo hacen Easy AI de primeras. Menudo por culeros son. Bueno, al final ellos lo hacen para evitar el colapso de los servidores. Pero que es tontería. Broker guión bajo 71. Calleja, vamos a hacer una colecta para un ambientador nuevo. He mirado a ver si había, eh. He mirado a ver si había. En la Repsol, sí. En la Repsol no he caído, pero me puedo acercar a la Repsol. Voy a la Repsol a por un ambientador. Que me deis mucha caña. Calleja, una duda si pones el contacto de la llave aunque no estés conduciendo. ¿Te cuenta el tiempo de descanso o no? Sí, sigue contando el tiempo de descanso. Mientras no mueva el camión o no le cambio las actividades, no cuenta. Cuenta como pausa. Ve y griega guión bajo Mauro. ¿De qué olor el ambientador? Es de manzana. Es de manzana. Mosca. Una mosca ha entrado. Me cago en diez. Estreamlabs. Ojo. Ángel Mallorca regala uno de nivel una suscripción. Gracias, Ángel. Elie Clano. Ángel Mallorca regalada gas 85. La suscripción. Ja 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 ja. La mosca en la cámara Rubén. Iznene 399. Ah, sí. Mírala. La mosca. Ja 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 ja. Sicracer 96. Ja ja ja. Al momento de arrancarlo ya cuenta como conducción. Sí, exacto. Mízole. Mízole. Está en el objetivo. Ya, ya lo he visto. Paco Gamerm. Puñetera la mosca. Mosca en la cámara. Sicracer 96. Una mosca en el objetivo. Ja 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 ja. No tendrás sitios para apoyarse. Elie Clano. Que tiene que ir al objetivo. Ja 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 ja. Tortilla de camarones. Calleja amigo que haces en un descampada de ovejas. Paco Gamerm. La mascota del canal. Ja 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 ja. Joder, tío. Tengo una mosca de verdad, tío. Bien frita. ¿Cuál es el tuit de la mosca? Broker guión bajo 71. Que de chupar cámara. Le hemos visto hasta los pelos de las patas. Si no. Ángel Mallorca. Una mosca cojonera. Una mosca cojonera. Tortilla de camarones. Rumosca 77. Rumosca 77. Ja 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 ja. Ay dios mío. Puñetera mosca, tío. Digo, claro. Te he dicho mosca. Donde estaba la mosca, tío. No la veo. Todavía no me ha molestado ninguna hoy. Seonárez. Donde estaba la puñetera. Se mueve aquel matorral y me pregunto si será Esamendi esperando a la liebre. Ja 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 ja. Ruka que te parece 2000 euros en una torre de peces. Mmm. Broker guión bajo 71. Una 20-70. 30-70. Se escapó de un camión de el mosca. 30-70. Que lleva. Pat 490 man. Si. L Víctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver. ¿Sabes? ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué es? Estará con la vara preparado. Ja ja ja. ¿Sabes lo que pasa? Eh... Paco. Que será una torre con placa sencilla. Ram sencillas. Joder. Es que hacerla tú. La putada es encontrar. Encontrar. Te paso foto. Luego lleva un de ISAM 5 y una 2060 Super. Ryzen 5. Un 5600X. ¿Y qué placa? Llevará una B. Una B550 seguro. No está mal. Pero... Claro. Si lo desgranas. Componente a componente. Seguramente... Pat 490. Se llama. Se llama. Valto hacerlo. Sí. Joshua Asturias. Buenas tardes a todos. Y buena ruta. Gracias, Joshua. Aquí estoy parado, tío. Esperando hacer la pausa. Me quedan 10 minutos. Me quedan 10 minutos. Tortilla de camarones. Una 2060 Super por 2.000 pavos me parece un poco meh. Mejor montarte tu PC eligiendo piezas. Aupalus. Si, no, sea 30-70. Buenas tardes. Leo que estás por mi tierra. Si. Pat 490 mal. Ahora mismo estoy en Sarrión. Estoy en Sarrión, Aupalus. Pero bueno es que viendo como está todo el tema sería usarlo un par de meses tirar con el así y luego ir armando. Soy Carly. Has tomado una Cafelito Calleja. Escaramuja. Vaya paisaje más bonito. Te gusta escaramuja. Por cierto estuve un rato viendo la fórmula con la peña. Aupalus. Sarrión, tierra de trufas. Yosua Asturias. Yo a la patata como lo tengo que hacer todo doble poe. Pat 490 mal. Te paso foto por Insta o te mando enlace. Ángel Mallorca. En un par de meses vuelve a abrir las fábricas en China. José Manuel Ramos 1973. Calleja, si quisiera acceder a tu empresa de ETS es obligado tener volante. Es que yo soy de ir con teclado. Tete. Tete también con teclado. 990 mal. No pasa nada. Vale. Pásame el susurro. Te lo miro ahora. A ver. ¿Qué es lo que te ofrecen? Me parece que te ofrecen poco. Me parece que te ofrecen poco. Dijo Roby. El paisaje está más seco que mi bolsillo. Si. Escaramuja. Si me gusta para pintarlo así tormentoso como todo lo que pinto jejeje. Pues mira escaramuja. Tortilla de camarones. Está negro de cojones. Calleja amigo. Te dejo que me voy a poner mis malitas marcando paquete que me voy al gimnasio. Dale duro. Dale duro amigo. Me lo vas a pasar Pacman. Por susurro o por. No gastes 2000 en un premontado. Que ya se empiezan a ver gráficas en stock aunque caras. Si. Es que. A ver. Ojalá tener esas nubes aquí en rota. En rota. ¿Por qué no apagas el camión? No. No. Está parado. No lo he arrancado. Tortilla de camarones. Está parado. Gimnasio por decir algo porque rindo menos que azar en la prueba de 200 metros con obstáculos. Pat 490 man. Te lo mando por Insta porque cerré página y tengo que buscarlo. Vale. Por Instagram. A ver que me pasas por Insta. No lo he decorado. Todas las adas las 3. Todas las 5. Estre a esta 3. Estre que la lisa me manda, me manda, que jodida tía, cuando se me ha caído antes en, a ver Paco, a que me da el mazo, pues no tendrá sitio para dar la vuelta, ni para aparcar que viene aquí seguro, no, no viene aquí, menos mal, chut, John, pues cuántos me estáis mandando, Paco, has cerrado la cuenta, otra cuenta o qué? PacMan, tenía otra cuenta tuya, ah vale vale joder que vale vale perdón 490 mal uff vale vale es que te has puesto toque de queda ahora mamón Paco Gamerm arroba 490 man es otro yo soy el otro Paco jajajaja si ya me he dado cuenta Paco vale me has mandado simplemente que llevo una RTX 360 30-60 por 2.000 euros me parece caro he visto alguno en 2000 con 30-80 pero el problema es de donde han sacado esa 30-80 que te dicen que es nueva si es PC componentes no te lo creas nueva nueva no es a no ser que te manden todos los componentes cerrados que digas el ordenador lo monto yo que te van a decir que no que lo montan ellos raro te lo van a mandar si es PC componentes te lo van a mandar hecho o sea montado y las cajas ya abiertas con lo cual no sabes si estaban ya abiertas de antes o no la gráfica que están montando yo no me fiaría mucho Pacman Pac 490 man espera que lo copie mal dame un momento es que no me deja copiar enlaces media mark es media mark fue antes y hago un sobrecoste de la hostia y le hago mucho sobrecoste media mark es que os venden ordenadores gaming y tendría que ver que placa lleva y la RAM que RAM es la placa madre el tipo de disco duro el de un terabyte que disco duro es si es de 7200 o de 5500 el SSD montarán uno genérico yo no compraría eso no lo compraría ni loco ni loco yo no lo compraría es mentira toda la reísa ancalleja todas vienen de minería las reparan y a correr que me parece bien pero tienen que informar y no lo hacen toda la vida ha pasado esto te mete en un componente top y el resto basura SR-Bago Yaya de los premontados lo mejor es comprarlo en el chino de tu barrio que si te fallas bajas y lo aclaras y lo aclaras Pac 490 man te mando captura de pantalla si pásame captura de pantalla y pásame la captura y lo veo pero ya te digo yo en los estos tipos de ordenadores que hacen te meten componentes que no quiere nadie sabes todo lo que no pueden vender lo colocan en esos y y arreglado y te la colocan yo no lo recomiendo pero en PC componentes no puedes comprar los componentes por separado y tu te montas el PC chip si claro a ver eso es lo que recomiendo siempre que te vengan los componentes sellados y tu elegir que quieres montar un Ryzen venga va pues una X570 vale que te coges una Asus o la que tu quieras mira las que van muy bien son las Gigabyte las Master te andan en 180 o así la X570 eso de base una buena placa con un buen chip luego ya le metes RAM una G-Skill algo que sea compatible con AMD si vas a montar AMD 3200 para arriba y la latencia la más baja posible dentro de tu de tus precios dentro de lo que te quieras gastar claro le puedes meter una le puedes meter vamos le puedes meter lo que te dé la gana sabes pero todos sabemos que va a salir caro todos sabemos que va a salir caro Ángel Mallorca si pero si quieres una 3070 por ejemplo cuando quieres comprarla te dicen que solo si te la montan ellos un poco raro claro ese es el problema a que estás esperando Calleja a que a acabar la pausa el Razen 5 Razen 5 Pro 3600 eso no existe ya te mandé si la estoy viendo el Razen 5 Pro 3600 no existe eso no existe o sea o es 3600 a secas o es 3600 X es un Razen viejo no lo compraría no eso ni se me pasa por la cabeza comprar esto 16GB de RAM no te especifican que RAM te dicen 16GB de RAM no te dicen ni velocidad ni latencia ni nada no ni de coña esto no me lo gasto yo vamos ni aunque me sobre el dinero ni aunque sea para tirar ni aunque sea para tirar quédate como estás Paco créeme te la están colocando Ryzen viejo no te dicen que placa llevan no te dicen nada tío es que no te dicen nada sabes y la fuente de alimentación y la fuente de alimentación de la foto y la fuente de alimentación china esperame que suba al camionet que te veo la intención de dejarme a cuijajajaja y la fuente de alimentación vieja ni se te ocurra ni se te ocurra créeme ni se te ocurra comprar esto a ver si bueno ahora estoy viendo la placa una B550 pone PC Clon B550 vale la placa ya he visto que es una B550 el chip no es Gamer que vale si vale cualquier placa vale pero va limitada vale va limitada o sea te han metido componentes eso pues que no pueden vender Ryzen 5 o 3600 o sea un Ryzen la generación anterior tenemos el 5600 ese Ryzen cuesta 180 euros seguramente sea el normal el 3600 normal si no ponen nada el 3600 eh 180 euros el Ryzen ese 180 la placa cuesta 90 euros tirando a lo sumo eh a lo alto mirando a lo alto la Ram 80 ya estoy Arranca Manue jajajaja la Ram 80 la caja Ángel Mayor una MSI esta caja cuesta SPC es el timo de la estampita si una caja que cuesta 50 45 euros 45 euros la placa vamos a ponerle 90 euros por echarle a lo alto 140 el Ryzen 180 el Ryzen son 180 e íbamos ciento íbamos ciento trescientos trescientos treinta trescientos treinta otros trescientos treinta otros de la la Ram que no va a costar más porque encima será pequeña 400 el el SSD 50 euros este SSD de dos 50 vamos los he visto yo tiros de precio 400 el el HD otros 50 euros a lo sumo echándole por encima 500 euros la gráfica la 30 60 de dudosa procedencia de dudosa procedencia porque viene armado de dudosa procedencia este ordenador no cuesta más de mil cien mil cien de mil euros o sea mil euros tirando por arriba pero a lo alto o sea si me dicen mil euros me lo pensaría me lo pensaría por tener un segundo ordenador pero por tener un puto segundo ordenador no por otras cosas sabes por decir mira necesito un segundo ordenador para para desahogar el que uso para diseño vale quieres un ordenador para diseño eso no te vale créeme no te va a valer Pac-Man yo no te lo recomiendo eso o sea estamos tirando a lo alto mil euros a lo alto pero a lo alto eh los de tío es que he visto por dos mil euros he visto en PC componentes alguna 3080 por conseguir la 3080 dos mil euros el ordenador pero el problema es de donde viene esa gráfica porque no es nueva porque tú la pides para montarla tú tú le dices no no lo monto yo y te dicen que no que ya va armado malo raro raro no me fío no me fío nada Pac-Man no me fío nada tío yo ya te digo los ordenadores que he montado si alguno me ha dicho tíralo por los suelos lo más barato posible que es para salir del paso solo he montado en 350 a 400 euros como mucho un ordenador para salir del paso ya te digo 490 más para mucho lo único comprar por la página oficial de NVIDIA es la única manera que te podrías fiar si la única manera que te podrías fiar para para que nos dejamos a ese Sameli 2 hoy lo 1992 esa gráfica ha estado en la mina sacando carbón Ramón si esa gráfica la mayoría de las que te vienen prehechos por lo general vienen de donde vienen Calleja tapa la cámara creo que está los civiles en la rotonda Sergio Master no pasa nada por eso que guay esos camiones aparcando donde los coches ya 490 man miraré por NVIDIA échale un vistazo a ver lo que encuentras por NVIDIA por buscar por probar no pierdes nada a ver si consigues algo más sano por lo menos sano por lo menos sano no pierdes nada no había puesto vídeo JZ 93 no petada Iznene 399 Calleja pero se supone que estás haciendo dos trabajos a la vez no es ilegal dos trabajos a la vez Iznene el que recomendar ordenadores 490 man es un trabajo había control escaramuja no había control la que te va a caer Calleja como vayas de frente ya pero bueno puedes grabar a la policía mientras que no se le pueda reconocer que no se le va a dar a la policía ahora mismo 24 24 grados ya pero cuando arranco en parado despacito sí que es cierto que se puede se puede ver se puede ver muy claro si estoy en marcha no pasa nada porque en velocidad no no vas a ver la cara pero cuando va así despacio de incorporación sí que puede ser me lo he pensado mejor he dicho no cuesta nada poner la pantalla en negro un momento pero más que nada porque no tenía ningún vídeo puesto no tenía nada puesto que tal estás Calleja muy bien iznene 399 son dos trabajos por qué iznene a ver di la gracia en envidia la 3080 de 715 a 850 euros no ves ese precio está de puta madre la 3080 has dicho rocker-bion bajo 71 nos olvidamos el ambientador marciano pack 490 mal si no tiraré con el portátil hasta que se regule el coste de las gráficas pero ya te he que cambiar pasta térmica muy plomil 992 no no les puedes grabar si se les ve la cara por eso Paco Gamern menuda vista de halcón tengo te dije lo de la cámara por si acaso yo los había visto luego los no sé dónde están exactamente los he visto en algún lado quita el letrero de arriba del café IGG gracias candy es un hobby John Nigo Anche Gotaskain Gotaskain eso es en Rusia gotaskain Leandro Valen si la 3080 es que hay muchas series que si la trina la GX plus madre mía si y el avión bajo Mauro tengo unas ganas de que llueva cuijaja Ángel Mallorca el coste de las gráficas no se va a regular han encontrado el filón de oro lo único que va a haber más stock no se va a regular el coste no yo creo que no que el coste va a seguir alto a ver una vez que una vez que nos consiguen subir los los precios subir es muy sencillo lo jodido es bajar bajarlo si no va a ser lo complicado porque demanda siempre va a haber si ahora no puedes comprar a mil mañana cuando lo tengas ahorrado ya comprarás a mil cien pero a 900 no vas a comprar o sea cuando habéis visto que baja el precio en algo pues si en los puertos del transporte ese auriculado donde bajan los precios cada año en el transporte si que bajan los precios en los productos no en el producto final que llega al cliente llega más alto siempre eso no baja nunca que buena luces para hacerme ver calleja no se supone que si estás conduciendo y streameando no son dos trabajos pero streamear es un trabajo tú me das de comer a mil pregunto o quién me da de comer tú no tío esto no es un trabajo esto es enseño enseño el mundo te pido algo te pongo publicidad para monetizar en plan bestia como puedes hacer tú u otros hago eso mis nene que quieres venir a hacer la gracia que quieres venir a hacer la gracia no entiendo eres un fieru mis nene qué pasa que no entiendo por qué lo dices Paco Gamern qué trabajo le costará asfaltar de nuevo los dos carriles en vez de tramos cortos no lo entiendo es muy complicado pac 490 man el que transporta gráficas dirá bueno una 3080 está para mí y lo demás entrego y a correr no es nene 399 a ver a ver suéltala que ya no sé lo que vas a decir ya no sé por dónde vas a decir es nene a ver qué burra me dices fiero una vez tú cobras no se considera trabajo no sé tío te tendrías que hacer ver tú el tt8 a mi madre se le ha caído el móvil al cubo de agua jajaja que puntería tiene ya van dos ahora resulta que está prohibido streamear también yo alucino tío leandro valencia ojito cuidado los que streameéis cuidado no trabajéis en otra cosa que está prohibido por is nene cuidado ponen el boletín chavalín ponen el boletín que no te os acorda de ponerlo marciano ponen el boletín que no sabía me queda deberes eso tío me queda apuntarlo tío no voy a poder streamear chicos trabajo de camionero eres un fiero eres un fiero que años tiene sis nene para decir semejante tontería es por saber camepower 01 buenas crack hoy más fresquito si camepower hoy más fresquito paco gamermo arroba el tt8 mi madre el otro día le pasó eso jajaja jose manuel ragos 1973 estás desempeñando un trabajo ir con el camión mientras permites que otros te acompañen no sé es que lo deis nene no entiendo a dónde quiere llegar pero no sé no sé o sea ve el perfil de persona que hace ese comentario y dices pero ha salido a la calle alguna vez que le tienen que andar buscando no lo entiendo a partir de ahora lo mutearé por si acaso se le va la pinza conmigo para no oírlo sabes para no oírla antes que me va a decir a la cárcel por hacer directos ya te digo ramón 12 superlopope ahora se me corta no te preocupes no le hagas ni caso a ti si dije hace más ameno el viaje y nosotros nos lo pasamos bien fantaseando acabamos de viaje ahora resulta que no que los que trabajan no pueden streamear Paco no trabaje se gana aquí millones arroba exnene399 aquí hay gente que le gusta ver la vida real y una persona que está trabajando aquí la gente no vive de fornite como muchos niños rata aquí todos somos gente honesta selbrian hola hola sergio master tu eres un camionero que comparte sus vivencias y si esto te da algo de dinero bien y si no pues tmb que ya tienes tu culo claro yo tengo mi trabajo yo como yo como del camión por eso no lo por eso no lo a ver por eso mismo no me muevo a ver que te crees que no podría ganar seguidores en plan bestia y tener aquí a ratas a punta pala y que sea un stream en plan bestia eso es sencillo hacerlo me muevo por todas las redes sociales cuelgo mil vídeos como hacen otros y no te preocupes suben pero no quiero no quiero quiero charlar quiero charlar y la gente que se quede que merezca la pena los que no se quedan es por lo general porque se echan se manda a pasear a la gente no quiero cualquier público como les valen a otros que también trabajan ojo que también trabajan muchos que muchos trabajan que muchos tienen su trabajo y luego en su rato de ocio o libre hacen lo que les gusta pero esto no da para vivir no no te da ni para comer que edad tiene el chaval este jajaja porque el le da al fortnite de tc jajajaja seguro que le da al fortnite ptr-bajo jsi 350 calleja tenemos un problema sabes cual hay que dar la vuelta me deje el móvil en la estación de servicio jajajaja pobre que te yo me lo he dejado no estaba viendo que no lo tenía puesto y digo tú que me lo he dejado yo marciano no tú yo a ver calleja era para saber ainoab 95 hola hola ¿cómo estás? ¿cómo lo llevas? hola y noa elie clan muy bien es un niño ramon xxxxxx muy flow 1992 fíjate que hasta los funcionarios pueden hacer directos pues imagínate un trabajador normal que no está sometido a ese régimen de incompatibilidad paco gamerman pasando calleja Es más, no deberías de dar ni explicaciones de nada No, pero es que me... no sé, tío Ay, cuando lo pienso digo, se da un chavalillo, se da un chavalillo Quiero pensar que es un chavalillo Aquí la única que gana dinero es la propia APA base de anuncios y de las donaciones que da la gente Que por las donaciones ya se lleva un buen padre Ni me preocupo, ni me preocupo, tío Ni me pierde la motriz de atrás Me va patinando, eh, la motriz Voy a aflojar un poco Voy incómodo Siento que va flotando Gracias, Ipa ¿Cuándo vuelves por Albacete? Albacete... creo que vuelvo el domingo El domingo que viene Tengo la máquina en Albacete Tengo la máquina El domingo habrá que subir a Albacete para llevar la cuenca Ostras, ese que ha pasado a 200 Tengo la máquina Gracias.